Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en la actividad de la Liga de Expansión MX. Para este compromiso entre los toros del Celaya y Rayados. Desde Celaya, Guanajuato, al centro de la República, cerca de las 9.05 de la noche. Tiempo del centro de México y ahí está. Este saldo de Nigris, el técnico de Rayados. Peña en la posibilidad del Ángel, del Ángel, ¡el tiro! ¡Desviado! ¡Oh! Apenas no hemos llegado ni a dos minutos, Tocayo. De alguna manera vivo hasta con un oportuno de haber llegado a la final. Sí, en la antesala se quedó a un paso de ese partido. Viene Rayados, el Arquero en el fondo. Es un jugador que normalmente tiene mucha presencia, mucha participación importante. Buena pelota, la barrida de Zamora, ¡salg Arquero! Queda ahí tocado el atacante de Rayados, ¿eh? Nuevamente en el trazo largo, Jiménez recibe. ¡Qué buena recepción! ¡Jiménez, poste! ¡Qué tirazo! ¡Qué jugada de Jiménez! Insiste el toro, Tocayo. Por poco cantamos el primero. ¡Qué control hace, ¿no? Estupendo. Muy bien. El servicio, Peña, ¡tiro! Por abajo Zelaya, tapando Martínez en la posibilidad. Y la tiene Alisson, atrapando rápidamente con este despeje. Marín. Aguanta muy bien Marín. Se pasó Vega. Marín, Marín, Marín. Jiménez todavía. Illescas, Illescas en la individual. Illescas, ¡gol! 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 ¡Gol del Zelaya! Media vuelta de la Hood, pero le cae fácil a Leobardo López. Y después Marín la cubre. Hicieron falta, ¿eh? Dejó correr bien el árbitro. ¡Uy, qué error defensivo! No le pega bien Jiménez. Jiménez, Jiménez, Jiménez. ¡Poste Jiménez! ¡Gol! 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 ¡De Zelaya! Jiménez aprovecha. Grijalva se equivoca. Y con todo y eso, Charlie quedó lastimado. A ver si vemos la repetición. No hay nada. No, no, parece que está bien. No hay absolutamente nada. Muy bien. Y rayados. Parecía ligeramente adelantado. Reyes hace el esfuerzo. Reyes, 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 Reyes. ¡Allison! Pero sí. Estaba en fuera de lugar. Bueno. Ahora sí a colocarse. Ya se coloca. Pero va el poste. Y Allison atrapa ese balón. Charlie a los casi 44. Sí, ya se está esfumando todo el primer tiempo, ¿no? Tal vez agregue un poco más. El tiro, el arquero en el fondo. Buena posibilidad para Machado. Pero ahí está Allison. Muy clara, ¿eh? Muy clara. Fernández que no pasó mucho, ¿no? Fue el... En algún lugar de Vergara no pasó nada. Cuando viene Rodríguez. Mete servicio. Segundo poste. Remate. Que sale desviado. Tocayo. Un buen desborde. Pero Machado llega muy forzado a rematar. Sí, se entra muy bien. Se tembló, pero... De un máster de cómo se juega el fútbol, ¿no? Tremendo, tremendo. Y es que... Se pasea dramáticamente la pelota. Esa que de puerta por poco llega. El teando. Aquí se puede preparar algo interesante. Vamos a ver si aprovecha. Rayados. En esta escapada. La conducción. Oportunidad. Prepara. Punta. Tira. El arquero. Allison se tiende. Tocayo. Estilo de esquina. Tuvo todo el tiempo del mundo. Tenía a Jacobo Reyes por un lado. Tenía la Hood por el otro. Se la juega muy bien. A velocidad la Hood que abre para Mitchell. Mitchell recorta. Buen recorte de Mitchell. Insiste. Mitchell puntea. Puede ser aquí. Machado la barrida. Es saque de portería, pero cerca Rayados, Tocayo. Te digo que va a sufrir. Se raya increíblemente, ¿no? Sí, sí, sí. Está insistiendo Rayados. Oportunidad se mete. Gol. 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 Gol de Rayados. Ya lo decía, Tocayo. Ese golecito. Que rápidamente busca a su compañero. El Toro en el cambio. Quieren tomar mal para la defensa. De Pechito González. Esta promete. Marín. ¡Marín! Sí, sí, sí. Es un especialista en esa clase de acciones. ¿Cuándo viene otra vez? González. González. ¡Qué buen recorte esta puede ser! ¡Uh! La había hecho tremenda. Hizo lo más difícil. Sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí está Pineda. Pineda con el centro. Bueno, Miranda. Miranda, Miranda. La regala Miranda. Se aviva bien la gente de Rayados. Le cayeron a Mejía. Sigue la jugada. ¡Rayados! Por arriba. El Toro. Vamos a ver si aprovecha. Pelota filtrada. ¡Oportunidad! ¡A la defensa! Ahí se cruza. Y sí será. Y lo de esquina. Una jugada peligrosísima, ¿no? ¡Cervir el partido! La victoria por parte de Zelaya. Dos por uno. Sobre. Rayados.